Y me quedo, y me quedo, no soy de queda, ya no quiero acabar. Ya basta de tocarme con tus manos, no dejes que me desespero. La sangre me circula mil por hora, cuando tú estás tan cerca. Te vas atrapando con tu juego sexual, como una tela rollo y que quieres tapar. Pero no soy de piedra, pero no soy de piedra. Y me quedo, y me quedo, y me quedo, y me quedo, y me quedo. You mad?